Raguña y las piras, qué lindo Un, dos, tres, va Detrás de Angi Darío Se esconden dos ribones Llamados Escoltores y Salomones Que devuelvan la plata Que devuelvan la plata Que devuelvan la plata A Rodó En el control Marcelo Hay un señor barbudo Se llama Villarruel y es un boludo ¡Eso! Que devuelvan la plata Que devuelvan la plata Que devuelvan la plata Que lloró ¡Señor barbudo! Hacé lo que decimos Lo que estamos pensando Hace diez años que vení currando ¡Arriba! Que devuelvan la plata Que devuelvan la plata ¡Vamos! Que devuelvan la plata Cabezón ¡Señor barbudo! ¡Eso! ¡Gracias!